Mindfulness Consume Un espacio dedicado para que encuentres el camino hacia ti mismo. Mindfulness Consume Sostener una mirada más amorosa y abierta a lo que es, aceptarlo y apreciarlo, nos permite conectarnos con un estado natural de contento. Se trata de la simple alegría porque sí, sin motivo. Hay dos tipos de alegría, la alegría por algo y la alegría por nada. La primera tiene que ver con el ganar, con lo que conseguimos y con lo que logramos. Es maravillosa y nos expande. La segunda, en cambio, es la que cosecha después de haber perdido, después de haber sufrido los tormentos del desprendimiento de lo que fue importante en la vida. Viene después de la rendición, el vacío y la aceptación que nos queda después de una pérdida. Es libre, risueña, espontánea, silenciosa o alborazada. Y sobre todo, contemplativa, no nos expande solo a nosotros, sino a los demás y a todo aquello que encuentra a su paso. Realza la belleza de los otros y de la vida. San Agustín lo expresó de forma certera. La felicidad consiste en el proceso de tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Hoy, en Mindfulness Consume, presentamos... La alegría. Para más información, llama al 01771-2961 para que hagas tus consultas con nuestros especialistas. Ese fue el informe especial y ya es viernes, así que le damos la bienvenida a Sue, que ya estamos listos por el Mindfulness Consume. ¿Cómo estás, Sue? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Mindfulness Consume. Hoy tenemos el tema de la vida cotidiana, la alegría. Así es. Y estaba viendo el informe que nos dice que hay dos tipos de alegría. Así es. Entonces, vamos a explicar primero cada tipo y luego... Por supuesto. Entonces, tenemos la alegría que conocemos, que es cuando ganamos algo, cuando conseguimos. Entonces, esta es la alegría que nos da éctasis, la que podemos tener cuando reencontramos las personas que hace mucho que no nos vemos o cuando tenemos un otorgado o algo que podemos conseguir después de un logro de estudios, de trabajo. O sea, es la más común, por así decirlo. Esa es la más común. Sin duda que cuando conseguimos algo, ese logro es el que nos da felicidad. Pero la otra felicidad, el estar feliz por elección, la alegría simplemente para cambiar desde un momento que nos da infelicidad, un momento de sufrimiento, un momento de vacío. El reconocer que hay pasos y podemos elegir qué emoción es la que nos hace bien. Sin duda que la alegría por estar simplemente por elegirla es solamente un hábito que podemos nosotros entrenarlo. Pero sabemos que cuando la vida nos quita, tenemos todo un proceso de vacío, aceptación, de recompensa y después de reconocimiento que todo es por algo. Pero solamente sonreír ante lo que la vida nos repara, entonces es una elección. Hoy puedes entonces elegir sonreír. Sin duda, a lo que te pase, solamente ahora sonríe. O sea, la alegría que nosotros decidimos. Todas las personas pasamos por diferentes procesos, diferentes dificultades, en diferentes tipos de aspectos de nuestra vida. Pero entiendo que debemos de aceptar el proceso o lo que sucedió, aceptar el proceso, tener un tiempo de sanación, de soltar esto y poder ser alegre con lo que tenemos, con el presente. Cuando nosotros tomamos conciencia y nos observamos que ante un suceso de crisis, ante un suceso de sufrimiento, entendemos que el cuerpo también nos habla. Y entonces tenemos un pequeño dolor, una pequeña molestia en el pecho. Y podemos entender qué es un proceso. El tiempo va a curarlo. Pero nuestra mente puede entrenarse en el aquí y en el ahora, con la respiración y imaginando, por ejemplo, aquellos momentos felices. Aquellos momentos, por ejemplo, las que son madres, de cuando nació el bebé y cuando estuvo dándole de lactar y eso le dio felicidad. Aquellos momentos donde uno fue feliz y entonces en aquellos momentos donde uno pasa crisis y sufrimiento, poder entrenar, visualizar y poder cambiar lo que está en la mente. Solamente tú puedes elegir lo que está en tus pensamientos. Claro, porque la felicidad o la alegría son esos, ¿no? La alegría son momentos. Momentos. Son instantes que se van a ir dando, ¿no? Entonces, ¿es normal de que no una persona esté todo el día feliz o todo el día alegre? Puede haber un entrenamiento de poder abrir el corazón y de forma amorosa poder aceptar lo que acontece en la vida y solamente hacer la práctica de sonreír. O sea, sonreír ante cualquier situación, entiendo. Porque tenemos la aceptación y nosotros podemos elegir en nuestra mente qué sucesos, qué momentos, qué pensamientos hay en nuestra mente. Les vuelvo a repetir, la emoción tiene un proceso y entonces podemos entender que nuestro cuerpo físico tiene un tiempo de sanación, pero también nosotros podemos transformarlo. Claro, ¿no? Definitivamente. Entonces, digamos, si tenemos algún acontecimiento que nos genera una incomodidad, poder tener esa capacidad de transformar ese momento y convertirlo en un momento también. O sea, que sea muy corto y volver al sentimiento de la alegría. Así es. Entonces, si en este momento estás triste, tienes un momento difícil, podrías, por ejemplo, entrenar, estar en un ambiente libre, podría ser en un parque, podrías cerrar los ojos, empezar a respirar y mantenerte conectado con el presente, con tu cuerpo, con la respiración y empezar a relajar los músculos de la cara, empezar a sonreír y recordar aquellos momentos donde fuiste feliz. Solamente relaja la cara y empiezas a sonreír por nada, alegría, solamente por estar vivo, por estar en el aquí y en el ahora. Es básicamente también como un agradecimiento, ¿no? Gracias. El poder agradecer de cosas simples, porque a veces, o sea, las personas buscamos un motivo muy grande para que nos pueda dar esa sensación de alegría, esa sensación de felicidad. O sea, como que necesitan mucho motivo. Y en realidad podríamos estar alegres simplemente por estar vivos, por estar sanos, por tener a nuestros familiares, ¿no? Entonces, como que no hay ese efecto de gratitud que nos lleve a tener una alegría. Así es. Entonces, en esta apertura del corazón amorosa y de aceptación a lo que la vida nos otorga y lo que la vida nos quita. Así dijo San Agustín, la aceptación y la apertura, porque todo tiene un tiempo. Y ese tiempo es el aquí y el ahora, es el más importante. Por eso se llama presente. Entonces, no desperdiciemos en este tiempo del aquí y del ahora para poder sonreír, para poder estar alegres. Estos son los pequeños momentos donde uno puede elegir. Solamente uno puede elegir qué pensamiento, qué emoción entra al cuerpo y entra a la mente. Entonces, empieza sonriendo. Entonces, ¿cómo le podrías decir, por ejemplo, a esas personas que quizás están con una depresión, ¿no? Que tienen... Hay personas de que en esta pandemia, por ejemplo, algunos pacientes me han dicho de que les da ganas de llorar de la nada. Así es. Yo imagino que es porque están muy abrumadas, no tienen mucho control de las emociones, pero tienen esa sensación de pena, me dicen, sin sentido a veces, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál sería esa, digamos, medida que pueden tomar estas personas? Que empiecen a relajar los músculos de la cara y empiecen a sonreír y empiecen a dar carcajadas, recordar un chiste, recordar momentos para que empiecen las emociones a cambiar. Y así también tu mente, empieza a recordar no solamente en tu mente rumiante, en tu mente que está constante y no para de los pensamientos negativos, de la tristeza, del sufrimiento. Elige hoy, atentamente, estar en el ahora y ver lo preciado, lo más bonito que sí tienes, pero sonriendo. Así, la alegría por nada. Y también eligiendo lo que sí te ha otorgado la vida. Entonces, tú puedes elegir. Hay que saber elegir. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esos beneficios? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir actuando? El reírnos. He leído también algunos estudios que dicen que si uno va por la calle y sonríe y ve a otra persona sonriendo, se contagia. Así es. ¿No? Así es. Y ya como que te cambia el día. Así es. Todo cambia. Entonces, la tarea de hoy de Mindfulness con Sue es que relaje los músculos de la cara, que puedas sonreír solamente por estar aquí, en el presente, tu regalo, sin juicio, sin recordar que si pasó o no pasó. Solamente aquí sonríe y transforma tus pensamientos. Recuerda así lo que sí tienes. Recuerda así los mejores momentos y entrena tu mente para que puedas también empezar a aprender a transformar esas emociones negativas con aceptación y también con que tú puedas elegir la alegría el día de hoy. Y así también haciendo esa elección vamos a notar que la alegría que todo el mundo conoce que es solamente al lograr algo, alcanzar una meta o al comprarse algo, realmente no es una verdadera alegría sino la que tú nos estás mencionando. Así es. Uno está evocando cambiar la vibración del cuerpo, cambiar el estado, transformar. Estamos entrenando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Empecemos a transformar entonces ese día negativo con solamente sonreír. A ver qué pasa. Definitivamente. Y esto lo vamos a sumar a todas las clases anteriores que nos has ido dando. Definitivamente. Así es. La atención plena. Eso es mindfulness. Una técnica para aliviar el estrés, para mejorar las emociones negativas, para que puedas tener esa calidad de vida, de poder tener un descanso pleno, de poder apreciar la vida en cada momento. Eso es mindfulness. Definitivamente. Esto también para poder tener este momento de alegría, digamos, verdadera, por así decirlo. Necesitamos tener una mejor conexión con nosotros, o sea, una mejor meditación. Así es. Con las consecuencias del estrés es esta desconexión del cuerpo. No sabemos si cuando tiene hambre es cuando realmente nosotros lo hemos cuidado a sus debidas horas. O también si le hemos dado descanso. Y también muchas otras cosas que parte del amor propio. Entonces empecemos a reconectarnos en este presente, con la respiración, en sentir en nuestras posturas. ¿Se acuerdan? Las posturas que hablan, ¿no? Cuando estamos sentados, cuando estamos tristes, cuando estamos amargados. Y los músculos de la cara están totalmente contraídos. Entonces empecemos a conectarnos con cada parte de uno. Y van a ver cómo recomponemos día a día. No sobrepensemos las cosas, ¿no? Y el pensamiento útil, ¿se acuerdan? Claro. Uno puede elegir qué pensamiento entra a nuestro templo, entra a nuestra mente. Claro, ¿no? Porque el pensamiento también, todas las ideas van a ser fundamentales para poder mantener esta alegría que nos estás mencionando. Porque si en vez de traer estos recuerdos que quizás nos dan mayor paz, nos dan mayor tranquilidad, nos hacen recordar que debemos estar agradecidos, alegres por cosas tan simples de nuestro día cotidiano, vamos a traer solamente todo lo negativo y nos vamos a alejar de esta conexión. Así es. Entonces podemos entrenar de diferentes formas el poder transformar estas emociones que nos aquejan. Con aceptación, hay un pequeño vacío, hay un pequeño dolor y después viene el aprendizaje. Sabemos que el cuerpo físico en estas emociones negativas muchas veces tiene una dolencia. Pero cuando observamos con las clases de Mindfulness podemos observar lo que nos pasa sin juicio. Sabemos que el cuerpo tiene un periodo de sanación, pero nosotros podemos elegir desde nuestra mente qué pensamiento el que podemos elegir y transformar. Acuérdate, Mindfulness en la vida cotidiana. Y después me cuentas cómo te fue día a día. O sea, en el periodo en que la persona está, digamos, atravesando ese dolor, ¿no debe intentar, digamos, estos pensamientos o es que sí debería ya ir intentando? Y ya cuando está en una fase de curación, de sanación, es que recién va a estar con estos cambios de pensamiento. Sí, cuando hay emociones negativas como la tristeza, la depresión, uno nunca puede reprimir, pelear, negar. Porque cuando hay una ley, cuanto más reprimes, más persiste. Cuanto uno lucha y dice con fuerza de voluntad y de una forma muy severa ante la situación y según desde esa forma la mejoría, realmente lo que uno hace es acentuar. Lo que uno tiene que hacer es aceptación y liberar, soltarse. Desde esa manera uno puede entender y también poder transformar y sanar. Claro, definitivamente, ¿no? Es importante esto. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones o para que hagan el repaso a todos nuestros radio oyentes sobre este tema? Que en este momento relajen los músculos de la cara y empiecen a sonreír. Solamente por estar aquí en el presente. Nada más. Y bueno, de igual forma, añadir la respiración que nos has enseñado anteriormente. Los que están siguiendo viernes a viernes las clases saben que para conectarse al presente tenemos que respirar, para conectarnos con nuestro cuerpo. Si estás pasando por un momento que has conseguido algo por tus logros, entonces disfrútalo y recuérdalo. Déjalo ahí en tu tesoro, en tu baúl. Porque en aquellos momentos que lo vas a necesitar para transformar las crisis, entonces vas a sacar ese baúl de recuerdos de los más hermosos y ahí vas a hacer tu aceptación y tu sanación. Entonces, ahora solamente sonríe. Sé alegre por lo que sí tienes y transfórmate. Qué bien, Su. Qué bien, Su. Perfecto. Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer para poder transformar esos pensamientos negativos y convertirlos en mayor alegría. Y una alegría plena, ¿no? Que es lo que se está buscando. No una alegría momentánea, no una alegría por haber comprado algo, no una alegría solamente por quizás haber salido bien en un examen. Sino eso es una alegría mucho más plena. Una alegría plena de estar conectados con uno mismo, con nuestro más íntimo ser, con nosotros mismos, por fuera de lo que nos pasa en el exterior. Y eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco, con aceptación, libres y amorosamente con lo que nos pase. Claro que sí. Muchísimas gracias, Su, por haber estado este viernes con nosotros, dándonos otra clase más del MyFullness. Recuerda a todos nuestros radio oyentes cómo te pueden ubicar. Claro que sí. Me pueden ubicar para programas de reducción del estrés y de la ansiedad como Sue Gersi por las redes sociales o al 999-186025. Y también les quiero agradecer a la clínica Medical Health que están a cargo de la recuperación de mi cabello cuando él se cae y también luce más vigoroso y más sano. Muchas gracias. Perfecto, Su, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que no se pueden despegar de la programación de PBO que ya viene campeonísimo.